... Muy bien, ampliamos la información sobre las condiciones en las que se encuentra recluido Jacobo Bucaram en la cárcel 4 de Quito. ...algunos de sus pedidos se concretaron como tener acceso a una computadora y dormir en un colchón especial. Nuestro compañero Gustavo Merino entró a ese centro de privación de libertad. Ingresamos a la cárcel 4 y la primera imagen... ...Jacobo Bucaram en una partida de póker. ...tras percatarse de nuestra presencia, evita salir en cámaras... ...y se retira para su habitación, que la comparte con otro interno en la sección C de este centro de rehabilitación. La directora nos confirma que de los requerimientos realizados por Jacobo se han cumplido con los que establece la ley. Hay un pedido médico sobre un colchón semi-ortopédico. Se dio paso ya que se coordinó con el Ministerio de Salud. Al momento Jacobito también ya tiene acceso a esta área de estudio, donde toma sus clases universitarias de derecho, que retomó luego de ser detenido. Él siempre está con todas las clases. Sí, se conecta a sus horas de clases. Pero Bucaram además posee su computadora personal por horas y con internet limitado. Las 13 personas que están estudiando, las 13 personas tienen autorización supervisada del uso de computadoras. Alrededor de unas 8 o 9 horas. La educación es uno de los cuatro ejes de rehabilitación social tras las rejas, junto al eje deportivo del cual también participa Jacobo Bucaram. Y falta se integre a los ejes cultural y laboral. Este último, para muchos, medio de sustento. Parte con el que he mantenido mi familia durante siete años que ya permanezco preso. En la cárcel 4 hay al momento 47 privados de la libertad, catalogados de peligrosidad mínima. El 95% policías y restos civiles como Jacobo Bucaram. Daniel Mendoza, quien no salió de su habitación en la sección A, pero que se conoce en los próximos días, impartirá un curso de inglés para sus compañeros. También encontramos a David Piña, quien cumple ocho años tras las rejas. El 24 de noviembre doy el examen complexivo para regresar ya como abogado en la cárcel. Voy ocho años detenido. Aquí dicen, no hay preferencias para ningún inter, ni siquiera en la comida, en la que hay menú de dieta. Todos comen el menú normal, los 47 internos. Las visitas aún están restringidas en la cárcel 4. Los internos bajo tiempo limitado pueden conectarse vía Zoom con sus familiares. Aunque en nuestra estancia pudimos evidenciar que Jacobo prefirió una partida de póker a una reunión virtual que tenía con su familia. Gustavo Merino, TC Televisión.